Toda negociación tienes que tener un par de principios básicos y establecerte y seguidos a esto. Siempre tienes que tener un marco cuando estás en una negociación. Durante la negociación, los nervios, la ansiedad, el no saber el resultado, nos hace desviarnos. Si no solucionas esto, vas a tener complicaciones. Como por ejemplo, tenemos que desapegarnos a tener un solo plan. Por ejemplo, si yo tengo el plan A, tengo que desapegarme de que a lo mejor durante la negociación me doy cuenta y descubro que me conviene el plan B. La flexibilidad es un elemento, es un hábito que debes entrenarte, debes buscarlo. Poder moverte de forma tal de que todas las piezas se vayan acomodando. Hay veces en que yo no puedo moverme, pero si yo le doy la sensación a la contraparte de que yo sí puedo mover, que estoy dispuesto a escuchar, a entender mejor, la contraparte puede, por otro lado, puede decir, bueno, está bien, y después yo le termino pidiendo y termino en el lugar que yo quiero. Esa flexibilidad que te le da el tono de voz, que te da que seamos flexibles, seamos razonables. Poner el tono de la negociación de esa manera. No te focalices en el resultado. No, si hay algo que no te gusta, no empiezas a decir, no, no me gusta, no me gusta. Dejá que prosiga, que las cosas sigan. Analizá hacia dónde vas, analizá si el proceso se está haciendo bien. Si todo se va dándose, sé flexible. Obviamente, al momento de cerrar, al momento de decir sí, bueno, si ese resultado no, bueno, ahí no vas a poder ser flexible y va a haber que rever las cosas. Pero ir avanzando, siempre escucha más de lo que hablas. Porque al escuchar más es cuando, escuchas es cuando aprendes. Y cuando hablas no estás aprendiendo. Entonces tenemos que tratar de aprender lo más que podamos de nuestra contraparte. Uno al aprender, al ver, al comprender al otro, es cuando uno primero crea credibilidad. Y eso es lo que yo te quiero decir. Siempre creando credibilidad, una de las formas más fáciles de crear credibilidad, aunque no lo creas, es escuchando. Escuchando, darle a la persona la posibilidad, hacer preguntas que ayuden a ellos a darse cuenta de que vos estás entendiendo lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Porque la credibilidad es un gran activo. Esa credibilidad, ¿sabes cómo la obtenemos? Estar dispuesto a dar concesiones. Muchas veces vamos a una negociación y vos pensás si no te pasa a vos. Uno cree que es imposible, pero uno va a una negociación pensando en qué? En lo que uno quiere, ¿o no? Pensamos lo que nosotros queremos y lo queremos lograr, porque eso es lo que nos preocupa. Ese es el problema que tenemos, lo que nosotros queremos. Totalmente de acuerdo. Pero dentro de la negociación, antes de entrar, fíjate que vos tenés que pensar en qué estás dispuesto a conceder. Si vos pensás de antemano a qué precio vas a dar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que querés dar? ¿Cómo vas a dar? De antemano, vos lo pensás, vos lo trabajás. En cuanto venga un momento en que se discute, en que se hable de eso, vos vas a estar preparado a decir, bueno, yo te puedo dar esto, nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos trabajar en tal y tal cosa. Que eso tiene muchísimas ventajas, te va a facilitar a movilizar todo lo que vos querés. Siempre trabajá en esta parte, trabajá en tu credibilidad, trabajá en obtener ese conocimiento. Con empatía, utiliza la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva te permite estratégicamente ver cómo el otro se está moviendo, que eso es lo que yo quiero. La persona que no entiende dónde está durante la negociación es la persona que está más débil. Si querés tener poder en una negociación, no solo prepara tu bad night, pero también tenés que ser estratégico en la parte de cómo estás encarando la negociación. Muchas veces tenés la mejor oferta, tenés la mejor actitud, tenés el mejor servicio, tenés todo muy bueno, pero no supiste cómo armar la negociación. Y eso se paga caro. La gran diferencia de ser un novato o de ser un buen negociador es tener una estructura que te ayude a negociar, que te ayude a saber. Y la mejor estructura que hay es siguiendo la estructura de Hollywood. Cómo Hollywood presenta los distintos elementos durante una historia. Es que la estructura de Hollywood, tenés el personaje, tenés el problema, tenés el guía, tenés el llamado a la acción, que es el pedir, tenés el fracaso, tenés el éxito, tenés todos esos elementos. Y la empática historia persuasiva te presenta los mismos elementos para que durante la negociación vos tengas claramente hacia dónde vas. Vas a comprender que esto es infalible. Más de 7000 ejecutivos lo están usando todo el tiempo y recibimos feedback todo el tiempo. Entonces, cuando uno, muchas veces el método de Harvard habla, no, definir los intereses, definir los objetivos. Sí, todo eso es fundamental. Pero yo puedo definir un problema que vos tenés, intereses que vos tenés, pero tenés esos intereses, pero no tenés el problema todavía. Todavía no, no querés resolver eso. Pero si yo descubro un problema que vos tenés y te lo explico, o descubro un problema, escuchá esto, o descubro un problema que todavía vos no te has dado cuenta, ajá, un problema, ahí vas a estar interesado en lo que yo tengo para decir. Comprender, primero tengo que comprender, si por algún motivo acá en mi propuesta me dicen, no, estás loco, que hay que, yo vuelvo, vuelvo, ok. Si yo hice una propuesta y no estuvo bien, es porque no entendí bien el dolor de ellos. Siempre pasa, esto es un camino de dos vías. La negociación es un camino de dos vías y trabajamos. Por eso, los siete elementos de Harvard son fantásticos, ¿para qué? Para entender, para entender, hacer una radiografía de la negociación. Pero en la mesa, acórdate de este, en la mesa, si vos no estás en la mesa, no estás presente, vos vas a hacer el menú. ¿No es cierto? En toda mesa, ¿no es cierto? El que no está presente es el menú de la mesa, se lo comen. En toda negociación, bueno, te dicen, bueno, pensamos que vos no querías. Por eso, el ganar, ganar se da si estás despierto, si sabes cómo pedir, si sabes darte cuenta. Y acá están los secretos. En la propuesta, en pedir, en resultado, todo lo comparamos. Mucha gente, mucha gente no sabe cómo mostrar los resultados. Los resultados tuyos van a ser esto, van a ser lo otro. Tenemos que ser muy buenos en mostrar los resultados, porque eso me va a tener una ventaja competitiva. Entonces, ahí está, el resultado es la comparación. El no arreglo es los miedos. El no arreglo es el paso 6. Trabajá cuando te estás preparando. ¿Y cuáles van a ser esos no arreglos? ¿Cuáles son esos no miedos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Porque siempre están ahí y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Si vos tenés toda una estructura donde vos podés entender a dónde estás, estoy comprendiendo, estamos tratando de comprender, y me permito a mí darme ese tiempo de comprender. Después voy a planear donde tengo opciones, donde trabajo con las opciones, donde pongo propuestas, donde pido eso. Y después, cuando ya vamos definiendo, porque todo va madurando, cuando vamos definiendo, cuando tenemos eso, ahí sí me voy para acá. Me voy a cerrar nuestros resultados, cómo van a ser esos resultados con mi producto, con mi servicio para ellos. No para mí, para ellos. Y si no arreglamos, a veces no hace falta esto, pero muchas veces sí. Y de ahí vamos a escribir la victoria. No te olvides, acá en el Instituto de Negociación, te vamos a recomendar y te vamos a decir, prepárate. Acá tenés esta hoja, la podés bajar acá mismo. Son 10 preguntas fundamentales para toda preparación. El drama es que si no te preparas, te estás preparando para fracasar. Y eso no es una buena idea. Ahí está, Benjamin Franklin. Imagínense quién lo dijo, Benjamin Franklin. Mirá, mirá lo simple que es. Y acá tenés YouTube, ¿no? Anda a YouTube, tenés más de 700 videos. Obviamente lo estás viendo ahora. Suscribite ya mismo, porque te va a servir para el futuro. Porque cuando vos querés obtener algo, es muy tarde para aprender a negociar.